Hola, mi nombre es Bernadita Peralta y soy psicóloga de la Fundación para la Confianza. ¿Qué signos indicarían que podría tener depresión? Algunos signos que pueden indicar una depresión son el tener un estado de ánimo bajo o triste durante gran parte del día, durante varios días, el perder esa capacidad para sentir placer haciendo actividades que antes sí lo generaban, esta sensación de fatiga o de falta de energía para hacer algunas cosas, alteraciones de sueño o alteraciones de la alimentación, del apetito. También puede ser un signo el sentir inutilidad o culpabilidad excesiva que antes no estaba o pensamientos de muerte recurrentes. Es importante que sepas que estos signos podrían indicar una depresión en su conjunto y que son distintos para cada persona. ¿La depresión puede ser hereditaria? Se ha estudiado que hay algunas personas que podrían tener una mayor susceptibilidad a generar o desarrollar una depresión. Sin embargo, más importante que los factores hereditarios son el contexto de la persona, su historia de vida y si cuenta o no con redes o personas de apoyo que puedan ayudarle en situaciones de dificultad. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que sé que tiene depresión? Puedes ayudarle fijándote en sus signos. Si esa persona te tiene confianza, hazle saber que has notado que está un poco distinto o que está distinta, que te preocupa su salud. Dile que sabes que existen formas de poder ayudarla con equipos especializados y si te es posible, ofrécele tu escucha y tu compañía. ¿Qué tan grave puede ser si alguien no se trata? La depresión en sus formas más graves puede afectar significativamente algunas esferas de la vida como la laboral, los estudios por ejemplo o las relaciones sociales y en algunos casos puede relacionarse con pensamiento suicida. ¿Cómo puedo hacerle entender a otra persona que la depresión es una enfermedad y lo que me pasa no es porque soy flojo o porque soy floja? Puedes hacerle entender explicándole que a veces el no hacer algunas actividades no tiene que ver con el ser o no ser flojo, sino con no sentir la energía suficiente para hacer esas cosas. Coméntale que el cuerpo se enferma y tal como el cuerpo se enferma, a veces el corazón o la mente también se pueden enfermar y así como la fiebre es un signo que nos ayuda a darnos cuenta que estamos resfriados, estamos enfermos, un signo que nos puede ayudar a dar cuenta que nuestro corazón o nuestra mente han enfermado, por ejemplo con una depresión, puede ser el sentir esta falta de energía. ¿La depresión tiene cura? Claro, así como muchas enfermedades, la depresión tiene tratamiento. El tratamiento va a depender de cada persona, de su contexto, de las capacidades que tenga, de sus fortalezas y también de sus debilidades. Puede tomar tiempo, pero con el apoyo de un equipo especializado es posible que se pueda encontrar el tratamiento más adecuado para disminuir sus signos y sus síntomas y aliviar la depresión.